Me sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Me ilusionaba estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura en lo que no buscaba Me pude confiar cuando te fija a caer Que se nos pare ¡Ánimo! Ya se suena la bala de la tierra del sol Se me hace lo viejo No pasa si arregla viejo ¡Vamos! 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 Pero el desprezo lo voy a borrar Después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te voy a olvidar? Fui ilusional estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Quiero una aventura ante tu luz Que mejor con ti a lo que te siga caer ¡Ánimo compadre! Ahí quedó el palombo, se publicó para la segunda voz ¡Ánimo!